Música Ya llevan tiempo en la casa que hacen varios jugos para limpiarse el sistema, todo el sistema digestivo Saben remalos, mi hermana dice que también bueno, no es cierto, es mentira, es de pepino con apio, tiene manzanas, tiene espinacas, el keo es una planta que nomas usan aquí en Estados Unidos Nunca he mirado que lo usan en otro lado, pero sabe malo, pero pues dicen que es muy bueno, yo les digo mejor cómete una manzana, luego cómete un apio Es que nadie va a querer hacer eso ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, explícale Se ríe todo, va todo misteado Pues mientras ellas andan con sus jugos y todo ese rollo, yo me voy a inventar un plato de comida china Tenemos una sesión de fotos Tenemos una sesión de fotos que regalé hace dos días Vamos a ir a matar un poquito de tiempo porque falta una hora para la sesión Llegamos a una casa de empeño donde frecuentemente venimos a buscar a ver que tienen en venta Pero no quise sacar la cámara porque un día nos tocó mirar que salió un muchacho con una televisión grande de esas televisiones planas No me dijo nada, solamente trató de abrir la puerta de su carro y no podía abrir la puerta, está desesperado que no la podía abrir Y por fin logró abrir la puerta, metió la televisión y de repente salen corriendo todos los trabajadores de la tienda atrás de él Pues se la había robado, por eso dije no, no voy a sacar la cámara, no, es el que me la van a volar Y pues sí, pues dame ello, dame ello Dame ello Dame Dios Dame ¿Quieres grabar la foto? ¡Suscríbete al canal! ¡No más! ¡No más! ¡No más! No me lo haré, no más. ¡Justo para que hagaslo! ¡Ah! ¡Esperación de la foto! ¡No más! ¡Esperación de la foto! ¡No más! ¡Siii! Bueno, muchísimas gracias por mirar el video Si sigues mirando mis videos y te están gustando, déjanos saber Si no te están gustando, también déjanos saber Así que ahí nos miramos en el siguiente videoblog Que no sé cuándo va a salir, ahora, mañana o pasado O algún día de estos